Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Lado Oscuro, bienvenidos a la Hora Maldita. Desde este momento ya está la media noche en vivo aquí en el Radio Futura 91.1. Y como ayer les anunciaba, hoy comenzamos un ciclo especial de entrevistas aquí en el Lado Oscuro. Y quienes tienen el honor de dar el puntapié inicial para este ciclo, son dos hermanos del metal, como dice la canción de Manowar. Un placer traerlos aquí a Gabriel y a Marcelo Soria. Bienvenido muchachos. Jorge querido, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Todo muy bien por suerte. Un placer traerlos a todos por acá. Bueno, gracias por la invitación. Un placer es nuestro. Hoy hablamos justo de Manowar, ¿no? Me sacaron la sorpresa cuando estábamos hablando. Sí, Manowar es la parte de la vida. Brothers of Metal. Brothers of Metal ya lo dice todo aparte. Es el ideal para hoy. Es el llamado. Es el ideal para esta noche. Polito nos pidió unos temas ahí que pusiéramos para hacer con la nota. Y cuando los pasó le digo, oh, Brothers of Metal, ¿qué pasa? No nos vamos a poner. Toda la vida jodiendo, toda una vida jodiendo. Manowar tiene que sonar siempre, siempre. Ese es uno de los puntos de unión de ustedes. Sí, siempre. Me acuerdo de ser guacho arrancar y mi hermano va a decirme, vos, Manowar, papá, la unión. Brothers of Metal, ¿entendés? Tipo, vamos, vamos a matar. Son de esas cosas que te pasan de guacho y desde que la escuchás no podés parar. Ah, Manowar que es la unión de los metaneros, ¿sí? Claro, sí, sí. Me acuerdo de los tiempos de Ossoli también, con aquellos covers. Y bueno, de ahí que viene todo eso, ¿no? De Manowar. Sí, ya tocaban Fight of the War, estábamos ahí. Sí, sí, claro. Ya entré a la banda y ellos ya tocaban Fight of the War. Uf, gran cover. Ahora, ¿todo bien? Brothers of Metal, Manowar. Ahora, ¿quién es el más true de ustedes dos? El más true. ¿Quién es el más true? Obvio que es Marce, viejo. Papá, Gaby, te querías un poco más peleador. No, mirá, te voy a contar una anécdota al toque. Te decías ser más peleador, Gaby. No, 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 te das una anécdota al toque. Yo era muy guacho, cuando yo era muy guacho. Y le decía a mi hermano, por supuesto, imaginate, Metal Ossoli a cara de perro. Le digo, Marce, pero a mí, que me gusta un poco más el hard rock y el heavy metal. Y eso, ¿hay algo de eso? Y en la época del 98, 97, 96, eran todo bandas extremas. Entonces me decía, vos, no existe eso acá, papá. Le digo, ¿cómo que no? En otra época era diferente, sí. Y creo que con el paso del tiempo, él me puso su influencia y yo le puse también influencia. Y por eso lo ves en el rock agitando con Poison. Pero lo difícil es, vayas a ver qué es lo más true, ¿no? Si hubiera un trumómetro, como lo mediría, no sé eso. Pero son palabras que todos usamos, ¿eh? Para hacer sentir la cosa más true. Y cada momento se usa, ¿no? Claro. Y en algunos también en Facebook. Arreglando a la gente. Afemando sobre true. Cero metal, ¿no? Arreglando a la gente. Totalmente, totalmente. Creo que esas cosas encienden, esa pasión que llevamos adentro por el heavy metal. Esas palabras que vos escuchás de heavy metal. Ya mismo la palabra heavy metal. Y cuando uno pone esas cosas, yo creo que despierta eso. Y cuando se viene el fin de semana, ya saben a dónde. Yo te imagino la cara ya desencajada cuando estás escribiendo. A las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Cuando quedo poseído ahí, escuchando Poseces. Y digo, ya sé lo que voy a poner. Es un talento que nadie sabía. Ni yo lo sabía. Yo tampoco. Yo conozco de que nací y no sabía ese talento, viejo. Hay una pluma desperdiciada. Lo peor. Lo más gracioso es que lo hago tomando un bascolé y merendando en casa. Eso es heavy metal. Eso es true. Porque como dijo un amigo, decía hoy y ponía en Facebook, ¿qué cuerdas? Marcelo decía. Oh, Marcelo. Que no lo... Una frase que llegó. Lo más que no hace la entrevista a las 6 de la mañana. Cuando ya están, es complicado para hablar, ¿no? Se bató por la borde. Lo hacemos con un bascolé y ahí escribimos las palabras más true. Arengando las masas para llegar. El mismo entonces aquí con Gabriel Soria, con Marcelo Soria. Comienzo el ciclo de entrevistas aquí en El Lado Oscuro. Y bueno, White Snake, uno de los temas que el hombre elegía. La banda de mi vida, viejo. La banda de Gabi, ¿eh? De mi vida. ¿Esta es la banda de tu vida? La banda de mi vida. Sí, sí, totalmente. De mi cover, de mi papá. Baby, baby, baby. Es bueno White Snake, ¿eh? Es bueno, es muy bueno. Eso es true, viejo. White Snake. Es una gran banda. Claro que para algunos suena más suave, pero es una gran banda. Lo que tocan esos violeros, John Sykes, grande violero. Steve Bay pasó por ahí. O sea, por algo es, ¿no? Sí, sí, sí. Con discasos, increíble. Gran banda. ¿Es la primera banda que te pegó así a vos, Gabriel? No, no fue la primera banda que... Por eso te dije la banda de mi vida. La primera banda que me pegó fuertísimo fue Striper. De una. El camino del señor. Eso fue todo. Entré. Le decíamos al reverendo Gabi. Y me acuerdo, ¿te acordás? Con 15 años. ¿Te acordás? Gabi era chiquito, tenía 14, 15 años. Y un amigo venía de Argentina, Hammer, y me dice, ¿cómo está tu hermano con Striper? Es un reverendo. Me dice, está súper reverendo. Y le decíamos el reverendo en esa época. Al loco probó meterme en heavy metal. A ver, te gusta esto, esto. Y no entraba, no entraba. Y escuché Striper una vez y dije, papá, esto es acá. Y fuera de la movida cristiana, sin entender nada de la movida. Por los riff, las violas bien raspudas. Es que es una banda bien metal también. Y cuando escuchaste eso, vos dijiste... Esa fue la banda de comienzo, pero después la banda de mi vida es White Snake. Pero la que te hizo decir, vos, quiero estar en un escenario. Sebastián Bach. Sebastián Bach. Y ¿sabés quién tuvo también una influencia muy importante en mí también? Aunque no lo creas, el Javier Barroso, vos. El Javi. Yo la venida de Lori la viví muy de guacho. Y cuando vi a Javi Barroso también dije, onda vos, papá. Ah, pasa que con Javi ir a comer un choripán era un éxito, porque él a todos le ponía una onda. Uno más, a vos lo conocés. Un capo, un capo. ¿Cuándo fue la primera vez que vino Lori en 99? Guarida Gaucho. Y fue el guarida de Gaucho en 98, por ahí. Allá en Colonia. Ah, y esos contactos que tenía Seba Canario que le decían. No fue, agosto del 99. Y Cristian, que Cristian de él los conocía a ellos de las ferias del parque Rivadavia y todo eso que había en Argentina. Y aquí los trajeron ellos con el primer cassette que tenían. Tenían un demo. Demo para Uruguay. Mirá, yo me acuerdo que fui a ver a Hammerfall en el 99 de Buenos Aires. Y ahí los conocía a ellos que estaban repartiendo el demo. Y bueno, fue en esa época. Ellos tenían el demo aquel que traía traidor y... Y Utopía. Y Utopía. Que creo que lo tengo autografiado todavía. Grandes amigos esos chiquilines. Sí, también. Ah, tremendas personas. Y era una muy buena banda. Muy buena, grandes músicos. Sí, sí, sí. Tremendo. Tremendo personas, grandes personas. Y vos, Marce, la primera banda que decís que te golpeó. Ah, que yo era chico y curtía. Siempre curtí. Yo era muy niño y curtíamos desde Parchís. Cuando éramos chicos, curtí hasta Tina Turner, papá. Rod Stewart. Pero claro, porque uno ya tenía una desesperación por algo. Ahí no sabía bien qué era. Era la que le gustaba el rock. Tenía una raqueta. Una raqueta, pero una raqueta no común. Como con el brazo bien largo y con una ficha de teléfono. La época de las llamadas por teléfono de ficha. Sí, sí, claro. Y la raspaba. Siempre la cuento eso. Bueno, así coló hasta que le dijeron. Pero papá y mamá, usted tiene que comprar una guitarra a este muchacho. Y sacaba el problema. Y sacaba el problema. No paguen más. Ya está. No, pero después me acuerdo de mi hermana que escuchaba mucho Guns N' Roses. Y ahí empecé a escuchar Guns N' Roses. Y un día yo recibí un cassette que tenía el apetite de un lado. Y del otro lado había uno de Cannibal Corp que me daba miedo escucharlo. Que me lo trajo Fabián, compañero de trabajo. Me trajo el de Cannibal Corp, el de Bleeding. Y ahí, siendo muy chico, me daba miedo escucharlo. Y ahí que me fui llevando, me fui llevando. Y había unas cosas de brujería. Y ahí que me fui perdiendo en las tinieblas de heavy metal, ¿no? Para siempre. Sí, sí. Y después nada. Mega, de todo eso que siempre estuvo al costado. Metálica, todo eso siempre estuvo paralelo ahí. Pero pasa que sentí que me metí realmente en el metal escuchando Guns N' Roses por primera vez. Y después el fanatismo de todas las bandas, ¿no? Hasta sarcófago, todo, todo. Hoy en día soy un enfermo mental de todas las bandas, me gusta. Claro. ¿Y el primer show que vieron en vivo? La primera vez que fui a un show, yo iba mucho a shows callejeros. Allá yo me criaba en el Zarrito de la Victoria y allá estaba la banda de Petru. La Jarla y Abandonada. El Petru tenía pelo largo. La Jarla y Abandonada, sí. Allá. Y estaba la banda del Volker, Minastir. Y hacían toques en la calle. Minastir. Y ahí era que yo iba a los toques por primera vez, siendo chico, ahí. Íbamos y mirábamos ahí en el Zarrito porque eran gratis. ¿Iban los dos o ibas vos solo? No, iba yo solo. El primer toque que yo fui, siendo guacho, que me... Bueno, por supuesto, bajo el ala de él, onda bueno, dale, te voy a llevar. Tenía 15 años, una onda así. Fue cuando vino Orcas la primera vez. ¿99? En el Astral. En el Astral. ¿Y el Astral, sorry? Claro. Me quedé la prueba de sonido, todo bien, quedate por acá. Cayó Intendencia, me sacaron del forro. Ah, es verdad. No me acuerdo de eso. Pero viste la prueba de sonido. ¿Qué prueba de sonido? No me quedé para los apagones. ¿Pasar la primera? No me quedé para los apagones. Es verdad. Y después hubo apagones. Hubo apagones, de acuerdo, de acuerdo. Qué noche. ¿Qué época es esa, eh? Bueno, eso de los primeros toques. Pero después yo me acuerdo de un toque que me marcó mucho. Fue ir a ver a una fiesta a mil que hacían los chilenos de rumbre. En una fiesta a mil que tocaba Osuari. Tocaba... Estaba rumbre Osuari. Y yo no me acuerdo si era Sarcas o qué otra banda era. Pero fue una de las fiestas de la radio que hicieron en el Club 26 de Marzo. Creo que fue allá en la calle Durazno. Ese fue uno de los shows que más me pegó. Porque vi todo lleno de tachas y metaleros con cuero y todo. Y así, perfecto. Me siento como en casa. Esto es lo mío. Fue uno de los que más me impactó. Osuari fue tu primera banda. No, tuve otra que se llamaba Buff. Con grandes amigos. Con Luisito. El Chino. Mauricio. Pero ensayamos allá en la sala del Cabeza de Navajada. En esa época iba. Y esta ya era la época de los toques en el cielo. Y toda esa época bien underground de los 90 que estuvo muy buena. Y mucha banda de metal ensayaba ahí. Ahí que conocí a Christian Dede, a todos los chiquilines. Pero fue Seba, el que era guitarrista, que él me conocía ahí. Y él que me insistió para meterme en la banda. El Cabeza de Navajada, que era el dueño de la sala. Que fue el que me hizo de contratista. Hizo ahí en el negocio. Y nada, él me consiguió para ir. Él me acuerdo y me llamó y me dijo. Te van a llamar los de Osuari. Quieren ver si podés tocar. Perfecto. Le digo. Putecido. Yo ya era fan. Ya tenía la camiseta de Osuari. Iba a verlos así. Bueno, a mí pasó lo mismo, ¿eh? Mirá que yo que de Pablo iba a ver de guacho. Eso sabía, sí. Tal cual. Nada. Yo era amigo de Pablo. Tenía mi banda. Nectron, que hacíamos hard rock. Sí, me acuerdo. Y bueno, y Pablo tocó conmigo. Y después Pablo un día me llamó. Que estaba ahí medio con Rodrigo en la vuelta. Y me dijo, querés probar. Fui, probé. Me dijeron, no, imbécil, cantás horrible. Me fui para atrás. Y después al mí último cielo. Que me invitaron a cantar también. Y después volví entrando a Crepar. Y me terminé quedando en Crepar con el tiempo. Claro. Así que tuvimos una experiencia. No me dio cuenta. Tuvimos una experiencia similar. Sí, y tengo una foto de Lápida. Oh, Lápida, mi primera banda. Yo estaba aquí tocando la viola, claro. Esa fue tu primera banda. Con Martín, de Territorio. Ah, que con todos los chiquilines de todas las bandas uno tiene recuerdo. Así como digo, de Petro, me acuerdo de mi hermano con el muchacho Martín, este de Lápida. Y así, una cantidad. En todas las bandas hay una persona que si contigo algo, algo más de una cerveza compartimos. La verdad. Le mando un saludo, Sebastián Larroza. Capos. Pelado. Pelado. Dice, Punisher era la banda. Punisher era la banda, no. Punisher no sé si fue la banda, no. Punisher fue, Punisher fue la primera vez que yo toqué en Oswari, en el teatro. Primero, Astral, y creo que ahí tocó Punisher, la que yo digo que fui al teatro 26 de marzo en la calle Durazno, no sé si era Punisher, capaz que fue Punisher, pero no me logro acordar. Para mí que era otra banda de acá, pero si alguien lo asegura ahí, está hecho. Será así. Un abrazo para él también. Gracias por la información. Esta era mía, ¿no? Sí. Estamos escuchando... Polito nos esperó con birra, chiquilines. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Y nosotros trajimos más. Por las dudas, por las dudas se faltaba. Estamos escuchando a Cañal Corpse, tema elegido por el señor Marcelo Soria para esta noche. Scorch of Iron, ¿verdad? Látigos de acero, amigos. Eso es lo que falta, látigo de acero. ¿Ah, vos nos das alguno? Y cuando puedo, cuando puedo. Está a punto. Pero que me da la mía que uno latiga a dos por tres. A las seis de la mañana da. Estamos conversando con Gabriel Soria, con Marcelo Soria, en este primer programa de entrevistas en este ciclo del lado oscuro. En lo que es la última parte del lado oscuro aquí en Radio Futura. Comenzamos con dos personas que ya hace más de dos décadas que están en esto, ¿verdad? Ah, que no las contamos. No, no tengo idea. Pero se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Es como, no se le pregunta la edad a eso. No, eso no. Ah, pero es como, no sé, es como comer asado. Uno no cuenta las décadas que llevo comiendo asado. Solo va y comes asado porque es alguna de las cosas que más te gusta hacer. Y bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? El otro, perdón que te corté. No, vale. El otro día hablando en el Rocks, con Vaya a Saber Quién, de esas charlas nocturnas, con Vaya a Saber Quién, de esas que tenés con Miles. Tenía una y me quedó al otro día que me levanté y pensé que el tiempo que hace que uno tiene el pelo largo o que hace que toca una banda ya es la mitad de mi vida. En mi caso, yo tengo 34 años, arranqué a Grepar con 17. Entonces ya es más de, o sea, una mitad de una vida en esto. Y todavía, obviamente, estás en la movida de que no querés ni parar todavía. Por suerte. Para relacionarlo un poco lo que te puede hacer true o no true, yo qué sé, pero nosotros ya no sabemos hacer otra cosa. Estamos para esto, estamos para esto, claro. True es laburar, eso que es true. Claro, es darle. ¿Y nunca pensaron o nunca se dio en tener una banda ustedes dos juntos? No, yo nunca quise. No, mentira. Que estaría bueno y que ya lo hemos pensado y eso, pero creo que somos personas, somos iguales, hasta hablamos parecido, pero somos diferentes a la hora de escuchar música y eso. Pero nada, yo creo que si hay un intermediario, como que dicen entre nosotros, no es porque sea difícil entendernos, sino porque necesitamos, capaz que ahora recién con los años podemos llegar a entender. Porque antes era muy de metal y Gaby estaba más harroquero, ahora Gaby más entiende el metal mucho más pesado y yo entiendo mucho más el harroje, entonces, nada. ¿Cuándo hay un punto de unión? Sí, que ya hay un punto de unión. Pero bueno, estamos esperando. ¿Cómo se ve que puede ser cuestionado tiempo? Estamos viendo los sellos a ver qué ofrecen. Ya veremos. ¿Hay alguno en vista ahí? No, por ahora no, pero por las dolas tiramos al aire. No salimos caros, con una birra ya estamos. Somos baratos. ¿Cómo pasas de todo el death metal de Ozory a hacer una banda como Mafia? Ah, sencillo. Un día no tocamos más death metal, después yo armé otra banda de death metal acá, que se llamaba Storm Hate. Una vez trajimos a Lori, hicimos una fiesta... ¿Gena Flores? No, en donde era Pachamama. En donde era Millenium. Y tocamos ahí. 25 de mayo. Y tocamos, fue una noche sola que salimos de tocar. Fue muy brutal, pero bueno, la banda no tenía tanta fuerza de todos juntos. ¿Viste que una banda no es solamente una persona o nada? En muchos casos es una persona que logra llevarlos a todos, coordinar todo, pero más que nada tiene que haber pasión de todos. Bueno, en ese momento no había, ahí estaba difícil. Éramos gurises. Y nada, y un día, en tu fiesta del lado oscuro... ¿Siempre tuviste la culpa vos de estas cosas? Me invitaste a tocar. ¿2007? Ahí va, 2007. Por eso se la pregunta, ¿sás el canchero? Con uno de los grandes, con los grandes, me invitaste. Estaba... ¿Qué se cae la risa de eso? El gran Barbieri, Gabriela, tu mujer. Estaba él. Estaba Chupete. Chupete, encantado. Y estaba... Kabaquiam. Y el Mati. Estaba Kabaquiam. Y Mati Dércilo. Mati Dércilo, un gran verbero del metal. Sí, sí, sí. Y... ¿Qué hacían temas de Slayer? Hicimos de Slayer, Motorhead y eso. Sí, exacto. Y ahí que les mostré unos Revy y esas cosas y... Y ya salió lo de Mafia. Enseguida fue natural. ¿No se llamaban los B-Rassisters? Los B-Rassisters. Mirá, alguna vez he visto algún video que tengo en UCD. Y alguien, algún día en la casa, alguien me mostró un video. En YouTube está todo eso. Está por ahí. Está el show de los B-Rassisters y todo el lado oscuro de ese día. Eso fue el 2007, me acuerdo. Bueno, y así que salió Mafia. Fue muy natural lo de Mafia. Era tirar riff. Gabriela, que me enseñó mucho a componer y eso. Y fue muy natural lo de Mafia. Nada forzado. Yo al principio llevaba riff muy de metal, que Hel me enseñaba, me ayudaba a transformarlo. Me dijo, vos, dale otro toque más moderno, buscarle la vuelta, que no sea tan así. Y era laburarlo, y salía natural todo. Y Kabaquiam, que la tenía muy clara para componer, el también Gran Batero. Nada, lo sacábamos adelante enseguidísima. Enseguidita, fue muy fácil eso. Natural. Estamos escuchando en el fondo Death Leopard, Let's Get Rocket. Tenía... Me dijiste vos, Gabriela. Sí, tenía, no sé ni cuántos años, cada vez que tengo que hablar, pero tenía 8 o 9 años. Uy, ya. El auge de esto en los 90. Este era el disco Adrenalize, 92. 91, 92. Discazo. Discazo. Tremendo. Discazo. Y nada, y de guacho ya... Y nuestro primo Mauro... Grabando en el VHS y mirándolo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Este sos tarado? ¿Qué te pasa? Una y otra vez. Nuestro primo Mauro nos regaló unos cassettes que él no usaba más y estaban los de... Había unos del Flepper y eso y ahí que uno conocía las cosas. Uno agarró un cassettes y aquí dice esto no sé, vamos a ponerlo. ¿Quién no compró un CD porque lo vio pinchudo, eh? Obvio. Uy, esto qué buena etapa, tío. Qué pinchudo. Esto va a marcha. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Yo me acuerdo también de nada, cuando empezamos al consagro de YouTube, 2005, 2004. Antes para acceder a algo... Bueno, a Cristian yo le compraba cassettes. Cristian era una fuente inagotable de VHS. A todos nos pasó de todo. Cristian, vamos a hablar toda la noche de vos, Cristian. A todos nos pasó. Porque estás antes que todos acá. Pa, ni me digas que iba a la casa de Cristian y tenía cientos de miles de VHS. No se accedía, era siempre por contar. Entre los VHS que tenía. Las torres de cassettes que tenía. Creo que ahí nos cruzábamos todos nosotros. Creo que salía uno y decía, bueno, yo liquidé. Era como, mira el psicólogo, yo liquidé mi hora y entraba Polito. Chao, Jorge, nos vemos, dale. Y seguía otro después. Ah, que era un lobby ahí, todo el mundo esperando. Claro, y ahí se conseguía. Que así conocí Bader por primera vez y... ¿Era la manera de conocer cosas nuevas? Entre contactos, contactos. No hay internet, no hay nada. No hay nada. Es imposible. No hay nada. La primera vez que escuché a Monamar, también me la mostró Cristian y infinidad de bandas que nos mostró Cristian por primera vez. Ah, sí, sí, sí. Buenas épocas. Linas, linas épocas. Buenas épocas porque en un VHS se escondía una magia tremenda. Hoy en día está en un teclado, ¿no? Pero digo, antes vos te ibas con un VHS, le comprabas un VHS a Cristian y te ibas a tu casa y era... Mirá lo que me grabó Cristian, lo que le pedí. Te sentabas y lo veías. Bueno, pero era como la época de los cassettes. Yo todavía los tengo, los cassettes. Los cassettes, claro. Los cassettes era bajar, recortar una funda de una revista, hacerle todo logo a la banda. Era todo un arte. Ya que perdíamos tiempo en esa cosa. ¡Es un arte! Gabi se colgaba mucho más a... Había dos tipos de gente. Lo que dejaba cuando terminaba a un lado, cortaban el tema y lo seguían del otro o arrancaban a hacer o no el tema. La lapicera Vic, toda esa época. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Y los CDs, ¿no? Los CDs también. Los CDs, me acuerdo de los primeros CDs. Fueron marcadores en mi vida. Verlos... Ver las fotos de los tipos, verlos así a ellos fue... Y el CD era desnumbrante de por sí. Aparte lo sacabas y brillaba. Lo quedás mirando como si fuera una gema. Todavía quedo. Hace poco compré uno de sarcófago que junta todos los demos. Se lo compré a un muchacho, Javier. Y lo miraba el disco, lo tengo en casa y lo miro y uno tiene amor por esa cosa, por ese cartón, ese plástico. Por algo tangible. Uno tiene que tener algo en las manos. Qué divino. Todavía a uno le gusta la colección. Totalmente. El metalero es coleccionista. El metalero es coleccionista. Me gusta la revista. Gustavo Silva, que te mando un saludo que siempre va los jueves y me lleva... Va allá al Rocks los jueves y hacemos jueves literarios de revistas de metal y cerveza helada y él siempre me lleva revistas porque también es un amante de esas cosas, de leer las revistas y todo eso que es coleccionable, ¿no? Bueno, crecimos en esa época, ¿no? Soñamos con eso. Sin duda. La verdad. Seguimos soñando con eso. Eso es lo más triste de todo, que seguimos soñando con eso. Mientras tus héroes te miran desde la pared. Claro, decía ya Baron Rojo, la verdad. Les Hell Rockets de Fleppard ahora viene Erase the Gorefest. ¿Por qué dijiste Gorefest? Porque es de los que más hace bailar a todo el mundo. Dijo un día un amigo, un gran amigo, dead metal para machitos. Y eso sí que eran los 90 dead metal para machitos. Hoy en día ya no se ven bandas así con esa sangre. Yo por lo menos no las logro encontrar. Hoy hay tanto... Tanta... Está todo tan... Tan de plástico, tan... Que ese dead metal de antes es un bajista bueno que lo tenía Morbidencial y todas esas bandas. Que inspiraba mismo. Hoy en día es muy técnico todo, pero no sabés hasta qué es real. Hasta qué punto es real, no sé. Porque mirás y decís, bueno, ese solo será tocable, no es tocable. Esto que eran los sencillos, dead metal con una Les Paul y a rasgarse los vocales. Pura actitud. Están llevando algunos mensajes. Saludos a los Soria de Gastón Morán. Gran valor, Gastoncito. Él cantó en Crepar, fuerte también. Fue... Estuvo en la movida de Crepar en la primera época. ¿La primera época? Sí, un abrazo grande, para Gastoncito. Alguien pregunta si estamos en pedo esta noche. No, no, por ahora estamos bastante solos. Estamos en camino, estamos en camino. ¿Pero en media hora? Estamos en media hora. ¿Quién te dice, no? ¿Quién te dice? Ahí dice Stripe, algo que siguen tocando, son los mismos tipos y siguen volando. Tengo, tengo, estoy un poco fuerte. Después de toda aquella época de Oswari, también los comienzos de Crepar, hubo unos años un poco complicados acá, donde mucho no sonaba, pero aparecieron los Never Surrender. Verdad. Aquellos compilados de Metal Nacional. Verdad, es verdad. ¿Vos te encargás de eso, Gaby? Yo me encargaba de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te dio eso? Bueno, justo el toque, para este toque fue, para el de... Y uno lo hicimos para el de Lorien y Stormgate. Nada, fue la movida de todas las bandas con demos en la vuelta y queríamos como también fortalecer un poco con el tema de show e integrar un poco siempre con la idea de esa movida. Como que ahora, no sé, antes, yo no sé si no... Estaba muy caído y no había... No sé si no éramos tantos o era justamente una época de... No, pero era 2004, no había... Había caído... Después del 2002 había caído bastante. Para ver el Monomario, ¿viste? No era para... 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 O para bajar el MP3. 8 horas bajando en el MP3. Estabas dos días bajando una cosa. Bueno, la idea era justamente juntar un poco ese material. Este... Me acuerdo que hicimos... Y había un montón de bandas pero no había lugares para tocar. Ahí que después apareció primero BJ y todos esos lugares, pero... BJ fue un lugar donde muchos tocaron de esa época. Y que por suerte nadie se cayó por si... Menos mal. Si pensamos dos minutos lo mal que estábamos para dar a los BJ. Yo me acuerdo de hacer todo el concrepar y poner tablas en el piso por los agujeros que había. O sea, la gente se sentaba a las ventanas. O sea, son cosas que uno dice ahora... A la distancia las decís. Pensás y decís son de a vos. Estábamos totalmente locos. Éramos unos gatos chicos. Pero el momento era eso para tocar. El momento era lo que había o nada. Uy, que estaba Guerrero ahí. Pero fui a un par de buenos shows ahí. Fui a ver a... Juan, el que canta en Libertad o Muerte tenía una banda de... Eterian. Muy buenos. Unos toques de Eterian que llenaban ahí. Eran muy buenos toques. Muy buenos shows. Fui a ver buenas cosas ahí. Bueno, nada. La idea era juntar un poco el material de las bandas. Y bueno, hicimos tres ediciones. Hicimos una cuarta con Carlos, con el Closmu. Este, que se colgué y me dio una mano. Ya cuando yo estaba por tirar la toalla este me dijo dale. Y aparte Carlos te llama todos los días, te escribe. Te escribe. Es un insistente. Y si no te pensás por teléfono o te escribes por... Ah, no, no. Es ubica. Y los Never Surrender tenían como 20 bandas por... Y si, no. Fueron creciendo con el paso del tiempo. Este, el último incluso fue de dos discos. Fue de disco doble. Este... Y nada, era un poco difundir eso. Este, nada. Estuvo bueno porque a pila de gente conoció bandas. Este, que por ahí los demos... No se editaban. Muchas veces no se editaban. Mirá, tenés acá una nota y todo. Never Surrender. Cuatro volúmenos. Exactamente. Ese fue el último, ¿no? El cuatro. El cuatro. Año 2008. 2008. Este... Nada, pero estaba bueno porque había muchas bandas lo que te digo. Grababan uno o dos temas y no los largaban, no los editaban. Y como que esto justamente cumplía un poco ese rol. Estaba bueno para llegar y difundir un poco más. Para difundir un poquito, ¿no? Un momento que estaba un poco alicaído todo la cosa. Totalmente. Y hoy en día, ¿cómo ves nada? 14 años después. Eh, rarísimo. Hay movida, hay movida. Ahí no hay. Ah, yo creo que hay. Yo creo que ahí no hay. Yo creo que hay cosas que han mejorado. Sí, sin duda. Otras que no han cambiado y capaz que otras que se han estancado o no avanzaron. Ha mejorado en el sentido de que hay mucha banda. Hay mucha banda de nivel. No, para, para. Aparte de bandas, hay medios ahora para hacer buenas cosas que antes no había. Claro, hoy por lo menos ¿cómo grababas antes en los noventa? Oh, que ahí, mirá, que ahí no te hacías el vivo porque ibas a grabar y la cintita que valía muy cara y ahí vos ibas y tocabas con las personas que he tocado y si gastabas un dólar de cinta te mataban. Y no era digital, no era como ahora que vos vas y decís páralo acá, mañana sigo grabando porque se pagaba por hora. Yendo a una más corta, o sea, ahora donde vas hay escenario, antes no había lugares digamos para hacer shows que diga, no había un BJ, no había un blues. Antes era tipo, mirá, conseguiste local acá que había que levantar con cajones y tablas. Y era lo que se hacía. Era lo que se hacía. El monstruo, el monstruo Ariel, capo, grande, de hace mil años también, me acuerdo, de hacer toque en ujel, así bajando los tablones que hacíamos tremendos años con Greparas, llegando a las ocho de la mañana, o sea, o hacer un toque era un desgaste mental, físico. Era diferente, el show lo empezabas a las diez de la mañana. Yo me acuerdo de traer bandas de Argentina con los chiquines de Oswald. Entonces unos iban a buscar a la banda a Tres Cruces, otros iban en un camión a buscar las tablas, todo lo que iba a ser el escenario, la equipación. Llegaba Cristian, se encargaba de ver el tema del sonido, con Seba, colgábamos las luces, íbamos, veníamos y eran las once de la noche y estaban terminando las pruebas de sonido, salías corriendo a pegarte un baño si podías porque no todos podían. El que podía se bañaba, volvía. Juntabas todo, desarmabas todo, guardabas todos los cables, las cajitas, todo y te ibas en un flete a dejar todo. Era la diez de la mañana y llegabas y decías no iba a ser una estrella del rock yo. Eso fue lo que salió mal. Creo que la movida ahora está un poco rara. La gente como que nada, apoya y... Ah, hay mucha movida. Hay una movida muy virtual que es lo del Facebook. ¿Qué pasa? Que seamos un poco sinceros todos. Bueno, pero una cosa de movida virtual pero después la realidad es... Ah, no, dijo un sabio amigo. El metal está en las calles. No, hay una movida virtual ahí que es como que marea un poco. Pero es que cañosa. Sí, la gente se cree que va a pasar algo especial porque tenés unos likes ahí y no va a pasar nada. Hablás con las bandas y te dicen, o sea, que los toques. Hacer un BJ para tres bandas, hoy en día se juntan tres bandas para hacer un BJ y por ahí no lo llenan. Y estamos hablando de un BJ, llenarlo, no te digo llenarlo o desbordarlo... Pero 200. Pero 200 personas. No es fácil, tenés que estar viendo también y decir, onda, recién toqué, bueno, tengo que esperar tres meses. Hay mucha mantequeada, hoy en día todos son muy profesionales. Que falta birra, yo creo que lo que falta es cerveza. Chiquilines, que es la verdad. Acá no. Esta noche justo no. Pero mira, un martes nosotros estamos acá tomando cerveza contigo, Jorge, hablando de metal y de las cosas lindas que tanto nos gusta. Ojalá esté todo el mundo en la casa tomando una cerveza calentito en la casa, por lo menos, si nosotros estamos acá haciéndolo. Y así es lo que falta también en los toques. Falta movida de gente que quiera estar en los shows porque los toques no es solo escuchar un disco en tu casa o el heavy metal no es solo eso. El heavy metal es interactuar con la gente como vos, intercambiar información de disco, conocer bandas nuevas, ir vos y decirle yo escucho esta, yo estoy escuchando esto otro ahora, es igual pero es mejor porque son de Noruega y esto de Finlandia y eso que es lo que hace heavy metal es intercambio de cosas, un parche que tenés que decir tomate regalo este, dame ese, que ya casi no se usa el chaleco de parche acá y ya se ha perdido mucho la pasión de todo eso. El metalero ha perdido la militancia del pelo largo, la camiseta pinchuda y todo eso del metal se ha perdido mucho. Pero nada, digitalmente tiene una gran movida. Eso porque hay toda una accesibilidad tan grande que está todo en la mano que es todo muy fácil. Puede ser también, pero creo que falta pasión. En disquerías, en moliches. Antes tenías que ir a buscar ese cassette a lo de tu amigo o si no lo escuchabas. O capaz que un amigo tuyo consiguió uno. Y grabado y regrabado y con un fondo que no lo podías creer. Era un Fuji 90. Fuji de 120 que se recalcaba. Pero pará, vos conseguías un disco que te lo mandaba un primo de la China. Una banda increíble que sabías que a todo el mundo le iba a gustar. Y vos te lo tenías en un Fuji y te ibas con un Wotman caminando a un show que tocaba a tal banda para llevarlo para mostrarlo. Bueno, mirá lo que traje. No me gata la pila, para eso lo tengo que mostrar a todo el mundo. Le iba a escuchar un par de canciones nomás. Hoy en día falta todo eso. Que no es solo ir y tomar birra en la vida, pero falta el interactuar, los metaleros, los toques, no ir a hablar de vos. Hoy en día la gente va y habla de yo soy pirulo y yo toco metal y se maman y dicen vas a mandar una banda que te gusta el power metal, vamos a hacer power metal y a Bull Dead vas a hacer una del metal. Que está bueno también que haya, pero que falta que el público, el público que hace, que es el público que hace los shows, falta que se acerque a los shows a tomar cerveza con las bandas, a agitarlos, que es un poco lo que pasa allá en Rocks. A mí me gustan Rocks que tocan las bandas y la gente está alrededor de la banda cuando toca, está alrededor, vos estás tocando y sentís que la gente está ahí, que es un poco lo que se ha perdido. Hoy en día vos tocas y casi no ves a nadie, los escenarios son muy altos me parece que eso es lo que falta, los escenarios son muy altos. Yo me quería en toques como el cielo y lugares así y era increíble pero cuando ibas a ver un show como el que decía que me impactó mucho el de Herrumbre eran los escenarios tan bajos que cuando fui a ese escenario tan alto y vi tanto pincho y guitarra pinchuda dije ¡Wow! Existe el heavy metal acá, existe. No solo es esa movida underground. Creo que la movida underground tiene que tener esa movida underground de la que hablo y la movida más grande tiene una movida más grande también. Las bandas grandes que están para llenar locales grandes con escenarios grandes tienen que hacerlo pero las bandas chicas a veces no tienen que apuntar tanto a escenarios grandes y tienen que nutrirse del escenario chico con la gente alrededor y eso que va a hacer que la gente se apasione más por la banda y va a generar una movida divina. Creo para mí, ¿no? Yo te filmo, viejo. Yo te filmo ya. Ya vamos a hacer la lista. Hablabas recién de los toques en Rocks, Rocks Bar, el cual tú estás a cargo junto a Luciana. A Lulu. Un abrazo grande para ella también. Dios aporoto. Voy a poner un mensaje un beso a la Sobri. Ah, Lía, querida. La dejaron quedarse de 11 a 12 despierta para escuchar a los tíos. Muy bien. Un beso para la Sobri. Un beso para nuestra Sobri. La satánica Lía, querida. Besos. Amores. Un saludo enorme a Marcia Gabriel de Osquitar. Siguen así a Wonder Rocks. Vamos arriba. Vamos, grande Oscar. Saludos a los otros y de parte del Facho. ¡Uh! ¡Facho, querido! No es Facho por lo que piensan que es. Le dicen Facho porque... No sé, yo estoy diciendo que no tengo ningún amigo Facho. Porque lo joden con unas cosas y nada. Tanto que todo el mundo le dice el Facho. Imaginate, L. Grande, grande amigo. Abrazo grande a esa tremenda línea de tres. Los saludo atentamente de Cecilia al agujo. Grande, Cecilia. ¿Viste que acá nos conocemos todos, no? Esto es chiquito. Ceci que siempre anda allá con nosotros tomando Fernet, metiendo Fernet siempre, Ceci, querida ella. Hablemos del Rocks. Estás desde el año pasado pero este año comenzó una nueva etapa en cuanto a lo que son shows en vivo. Este año Satanás nos agrandó el sueldo y nos dijo muchacho, le voy a dar un poco más de infraestructura. ¿Era un sueño tuyo? Nunca soñé mucho yo con bares y esas cosas. No, pero de un bonito... Siempre soñé con estar... A mí lo que me gusta es yo siempre digo si no hago la fiesta yo, ¿quién la va a hacer? Esa es una de mis frases. Pero digo a mí lo que me gusta es juntarme con amigos a beber y todo. Por eso siempre me gustó organizar shows y todo eso que fue lo que yo aprendí y siempre me gustó hacer no para figurar yo ni para nada. Me encanta ver a la gente pasando bien. Es algo que me fascina. Los que están allá en el bar conmigo saben cómo es y saben cómo me gusta y por eso que cuido tanto el lugar y le grito a la gente ¡Mierda! Que les grito a todos. Tomen cagones cuando suenan las mejores canciones y todo. Porque para mí es una pasión estar ahí que ya saben cómo es yo estoy del otro lado de la barra no estoy del lado de adentro de la barra estoy del lado de afuera con la gente y voy al otro lado de la barra a sobretear un poco. Pero primero que nada fue un lugar en el que soñé lo único que yo soñé fue con heavy metal y quería un lugar donde los metaleros los heavy metal los headbangers tuviéramos un espacio para ir a agitar la cabeza y no ser unos locos sueltos. No tener media hora de música en un lugar y en un lugar donde el metal nunca aparece escucha un buen volumen y encima nos cuidan porque ha habido lugares para escuchar metal pero a veces no estuvieron tan bien cuidados como a mí me gustaría y no estuve tan cómodo yo yendo. Entonces quería hacer un lugar donde yo dijera hey, podemos estar todo cómodo y pasarla bien un lugar limpio y prolijo y ese es mi sueño. A esto acá se le sumó lo de hacer los toques que es una gran idea y nada pero que ese Rocks ahí no sería lo mismo si no tuviera Lu o sea, yo solo no sería lo mismo. Un baluarte un baluarte o sea, que ella es todo lo que es Rocks o sea, desde la imagen de Rocks hasta hasta él a que llevas los números y un montón de cosas más. El Lord lo lleva Lu yo le pongo la fiesta y el sello de True diría por ahí. Nada, pero ese lugar que soñé para que hubiera heavy metal acá. Capaz que mi sueño no es compatible con el de otros y no es el lugar perfecto pero que escucho sugerencias para mejorarlo y que todos disfrutemos de ese lugar. Bueno, pero también es un lugar para que las bandas puedan mostrarse correcto eso es lo que más queremos es un lugar accesible para que las bandas toquen ¿por qué? porque como decía hace un ratito hay una movida underground que necesita nutrirse de escenarios chicos y de transpirar la camiseta ahí no transpirar como se transpiraba antes cargando los equipos de guitarra al hombro y las tablas para armar el escenario pero ir de abajo y tocar para 20 para 30 para 50 para 80 para 100 y ir a otro lugar y decir vos, ahora ya estoy para el lugar de 100 estamos llenando el lugar de 100 estamos llenando el lugar de 150 y cada vez ir a otros lugares y sentir el crecimiento de la banda porque no es bueno ni hace bien a veces sentirse que es tan grande por el tema de las redes sociales pasa eso porque vos tenés 1500 me gusta y resulta que después van 80 a tu toque o ni eso a veces ni 80 pero que me gusta que haya un lugar accesible hay que ser un lugar sencillo es para ir y tocar y está el señor Christian Dett con el sonido que sabemos bien que él sabe lo que hace nada pero es un lugar sencillo ¿para qué las bandas que van a arrancar o que están arrancando o están en la movida de esta es un lugar genial como para un tapín inicial sin duda alguna sobre todo también como un tema de decir aparte que es una bien es que la banda sale satisfecha también va a salir satisfecha va a salir cuidada o sea es para banda de este estilo ya saben como es vas y yo mismo estoy cobrando la entrada yo me quedo ahí en vez de estar haciendo otra pelotude me quedo cobrando entrada para que todos paguen para que la banda se lleve un pesito y digas bueno te dio para las cuerdas y se van a hacer un asado mañana ¿no? que ya es importante eso porque eso une a la banda y ya capaz que en ese asado componen otra canción que lo lleva a quien sabe a otro lugar pero te nutre te va como dando fuerzas la pelota sigue rodando no me gusta el fútbol pero me gustó este término ahora la pelota sigue rodando y es así siguen llegando mensajes aguante la gente de metal dice Gonzalo escuchando de Jung de ayer ¿de Jung? ¿dónde es Río? ¿Cerro Largo? ¿Cerro Largo o Río Negro? Paso Paso, muy bien una vez a la gente de Jung aguante Jung yo estoy tomando birra negra disfrutando de la charla dice el Zodero ese que sabe Zodero gran abrazo a esas instituciones de metal nacional yo quiero quedarme en una banda juntos también dice el Zabra ¡Ah Zabra querido! ¡Qué capo el Zabra! La puta mal de recién me engancho salud para el Gaby y para Marcelo aguante Rocks dice el Púa vamos arriba avante Futura con estos grosos de parte de la Pato que usa las remeras de Poco Rock decirle que birra no tomamos acá es vino vamos arriba va bien igual lo importante es estar tomando algo que no tiene por qué servir el Colo le manda un abrazo a los dos grande Colo ¡Ah demonios! a mí sí que le conocemos a todos ¡Qué asco! esto es tremendo esto es tremendo la gente se sigue comunicando mientras Marcelo va sirviendo un poquito más tuviste tu toma de banda en la cual eras guitarrista y no vocalista yo arranqué tocando la guitarra lo que pasa que ¿qué pasa? pero te sacaste el gusto con una banda tocando la viola sí yo arranqué tocando la guitarra ¿qué pasa? te criás en esta te empieza a gustar esto de la peluca y nada y tenés mi hermano tiene una Gibson Les Paul mega zarpada en el cuarto que dormíamos juntos todavía de guacho y nada y con los libros de Guns N' Roses de Cifros Americanos te ponés a tocar entonces yo arranqué tocando la guitarra en un momento fue nominamos con la banda de hard rock que teníamos y no hay cantante porque cantante siempre nunca hubo acá cantante y baterista son los dos ejemplares que es más difícil de conseguir por una banda salió bien cantar a vos pero entonces fue una movida donde a ver quién la pega más y bueno que más o menos la afinaba yo y con el tiempo me dediqué y terminé en esa movida y después con el paso del tiempo soy Armin Fierno 99 con Yula con el Leo Biurra con el Gato en el Bajo y el Santi la bata y ahí me saqué las ganas el capricho ese de tocar la viola estuvo buenísimo tendría que volverlo ¿eh? ¿estrañás eso? si, estaba muy bueno me tiro en el sillón de casa y la veo ahí de la guitarra la miro de lejos y me viene y me dice onda sos un sorete claro ¿qué te cuesta? cobarde agarrame un ratito me cagás con la acústica que tenés al costado y yo que soy toda eléctrica yo te doy todo el poder y vos te vas con la otra totalmente no pero sonaba muy bien infierno si estuvo buenísimo era un hard rock muy bien era una época donde también el hard rock no estaba hoy hay más bandas de hard rock en ese momento hoy en día está como un poco más pero en ese momento esto fijate que lo sacamos en el 2006 también una onda así si, están en los compilados en Emerson Rando creo una onda así no había mucha banda de hard rock en aquel momento no, no hoy hay como hay varias del estilo se ha diversificado todo mucho más creo creo que como que está todo más pero vos tuviste infierno y mucho antes Nitrine tocando la guitarra y cantando claro fue la época de Amarcore allá con Radko con el 96 97 ahí que hacían los concursos muy buena época también ahí la primera vez la primera vez que fuimos a tocar la primera vez que tocamos con Nitrine en Amarcore tocamos en un toque donde invitamos a Juan el señor de Territory y se la roqueó tanto que pateó un envase lo rompió y Radko nos quiso rehacerlo 10.000 karate a todos juntos si, yo me acuerdo nos terminó echando un cover de Guns N' Roses un cover de Guns N' Roses casi rompemos todo eso increíble que buena época increíble y se acuerdan de la primera vez que ustedes subieron en el escenario yo sí bueno, primero me subí con la banda de él a cantar Fighting the Board of Man como tú decías eso sí con mi banda fue en ¿sabés dónde? frente al club al coso de Peñarol al palacio de Peñarol que había abierto un local que se llama bueno pero en su momento abrió una llamada Ciudad Gótica y tocábamos con Senda Negra tocó Crepar yo no cantaba y yo abrí con Lápida ese fue el primer escenario y el escenario estaba buenísimo creo que el local duró no sé si dos meses ¿era por Magallanes que estaba? sí por la entrada del costado Ramsés era el de la esquina allá el que estaba Ramsés estaba en una esquina bueno, estaba un poco más para este lado la misma manzana más para el lado donde lo hacen Peñarol viene la esquina que siempre ponen muebles ahí ahí va nada una experiencia de locura de locura sí, me acuerdo la primera vez fue en Ruta Libre allá en Rivera cerca de donde andamos nosotros allá en Rivera sí, que era un club de pesca un bar ahí toqué porque yo tenía esa banda BAF y fui y tocaban onda ocho temas pero como yo recién entraba y me sabía dos subí a tocar esos dos que me sabía los toqué y me bajaron me dijeron dale para abajo un rato dale, dale pero no puedo tocar el del principio y el del final les digo por lo menos se abren y cierran conmigo creo que me han dado los del medio ahí y me fui y ese show si no me equivoco me lo consiguió Enzo el bajista de Rey Toro gran amigo de toda la vida él me consiguió ahí y tocaba Sordromo que nunca fue una banda de metal y otras bandas más que eran Mate Amargo no, no sé eran otras bandas no, Mate Amargo fue otra banda que vino de Argentina otras bandas más ahí fue ahí en Ruta Libre la primera vez que toqué pero toqué dos temas después subí con Oswari a un lugar que ya había como 500 personas subí con transpirando la gota gorda porque se me estuvo Seba tocando la guitarra 12 horas por día y nada subí re asustado porque era un show que se había vendido varias entradas y nada re contra cagadito como debe ser y todavía que me decía Cristiander que sabe y me decían si no agitás no tocaste la banda y me decían agitar los pelos yo decía ¿cómo hago para tocar esta mierda? y todavía agitar como un loco y nosotros me decían eso sí mirá y ahí que te vas haciendo viste que necesitás a veces de alguien más grande y alguien que te dice y que me está que te quiere si yo sabe lo que era si yo hubiera conocido a los chiquilines a Seba a Cristian y toda esa gente que me han hecho yo sería en todos los ámbitos y obviamente esto yo creo que son muy pocos bueno capaz que ahora justamente con lo que hablábamos por la cantidad de información que hay accesible pero la época ahora o un tío o un hermano o un amigo alguien te metía en esta maldad alguien te metía este virus y quedabas y quedabas contaminado y listo y te quedaste en esta y te quedaba para siempre y todo tomado totalmente siguen llegando mensajes a través de Whatsapp de Radio Futura saludos a los hermanos Soria decirle a Gaby que es fue y será el mejor descoordinador de tours esta mi jefe acá boludo esto tenía que haberlo leído me parece este es mi jefe chiquilines me dejan pegado voy a creerlo antes mi hermano fue a coordinar uno de los de los de los tours de tuyo los más rockeros fue ACDC o sea los más complicados fueron los más rockeros y metal es una mezcla igual eran todos y Gans Gans Arroces fue muy tranquilo bueno pero yo conozco la historia así porque me la han contado el loco fue a coordinar el omnibus pero resulta que en vez de coordinarlo descoordinó totalmente y de ahí que nace la del descoordinador porque entonces agarraba la cabeza y decía Gaby por favor te pido amigo por favor recién estamos llegando el bondi venía descapotable siempre muy responsable de los guachos la verdad un grupo divino igual no creo que haya habido un peor bus en el que fuiste vos no sé si fuiste vos o quien Ozzy Oz o en el 2008 yo fui yo fui de Ozzy Oz con Christian con Christian fue Zach Wild también fue el de Zach Wild el de Black Label no si Black Label tocó y después hicimos en fue Bukebus si pero Omnibus hasta Colonia después de Bukebus pero fue Pocho fue Danny fue todo pero el tuyo fueron todos el que iba a Christian era el Omnibus el mal ese yo fui en ese yo fui yo fui fue hasta mi jefe Víctor Lández muy querido que era mi jefe en ese momento fuimos todos todo el mundo fue ese día fue Black Label fue Ozzy Osbourne bueno estaba creo que hasta Korn estaba Korn también estuvo estuvo muy bueno me acuerdo siempre con Danny Danny criado siempre lo hablamos porque nos acordamos de un día llegamos de mañana y a las 9 de la mañana habíamos tomado una pizzería ya la habíamos tomado entre uno de los bondi no sé había parado ahí éramos 25 o 30 personas y el loco tuvo que cerrar la pizzería para nosotros un poco más siempre nos acordamos de eso gran valor el Danny siempre acompañando en esas lejuras otro más sigue ya los mensajes un aguante para los Orias Brothers mi primer toque de metal fue ese día milenios Tom Hate Crepar y Lorian que risca yo arranqué yo arranqué a cantar heavy metal por vos por vos Gaby un abrazo Darío Cuitiño como te quiero Darío mirá lo bien que te salió papá dejate de joder vamos arriba hermoso compartido el escenario con Gelu en Statovario Crepar y Adar que buena fecha estaría enérgica ahora ¿no? vocalista enérgica veníamos hablando de verdad gran valor gran vocalista también gran vocalista hay un montón de mensajes que están llegando no insulten muy bueno esa entrevista nos vemos el viernes dice vale tocórembo vamos arriba es la vida y queremos vivirla así esto tiene 17 años ya tiene ¿no? ¿cuántos tiene ya? 17 años 17 años este disco lo grabaron al costado de mi cuarto con Seba yo me acostaba a dormir un día de semana para el otro día a las 9 de la mañana estar en la oficina laburando y ellos se quedan hasta las 4 de la mañana con Seba grabando el disco o sea que yo me dormía con las canciones y me despertaba con ellos ahí y yo no sé pero odiando ya no claro que las canciones uno las lleva en la sangre ya ¿no? porque te las acordás para siempre pero la grabaron ahí y varias cosas varias bandas más que grabaron ahí al costado al costado de mi cuarto ¿te hicieras que te ha dado algo para escuchar esta canción o? o sea te pudiste y decir ya no quiero escucharla más no no hasta morir nunca me va a cansar lo que sí me pasa que por ahí es el tema de la versión ¿no? es una versión tan vieja todo que está igual me ha pasado a lo largo de nada del tiempo de que la gente la quiere así viejo así como está no me la toqué no me la toqué pero vos sos fan vos sos fan de Sebastián Bach te cambia algo y lo puteás y lo puteás quiero este grito acá quiero este grito acá la está cantando diferente este nada tenía 17 años gritaba como un mega enfermo podía ser claro este pero nada el tema me encanta la verdad que siempre siempre es primero sigue cerrando los shows de Crepar este hasta el día de hoy generalmente nada simplemente que está capaz que en algún momento estaría re bueno grabarla este la gana por lo menos para conmigo mismo claro este la gente va a decir no es una mierda dejame la tenia pero bueno hay que rezarla saludos a los tocallos Soria de parte del tocallo Fernando Soria Fernando el periodista del infierno el libro el libro sí está con el libro la historia de heavy metal acá y ha escrito algún que otro libro más falta algo de documentar falta bueno vos tenías la revista un tiempo que la alargabas y por lo menos bueno ahora Pocho está haciendo la movida hay un fanzine más que es el de Maxi Sargón que no me acuerdo el nombre ahora pero ese fanzine que está muy bueno también está el de Gastón el de Gastón siempre también al firme que hace años que está con eso hace años luchando ¿sabes lo que falta? el papel a nivel de claro a nivel de internet está Patacas con Rice también que hace años pero falta papel Maxi que lo saca en papel y lo llevaba allá al Rocks pero falta eso falta papel porque ¿por qué falta papel? porque siempre es lindo ir a los shows y llevarte un volante pinchudo acordarte que te tomaste unas birras y que hice ayer y meté la mano en el bolsillo y sacaste y decís ¿qué es este volante pinchudo? que dice los Pirifection en vivo ¿quién es Pirifection? no sé hay que verlo que es fiche pero eso se sigue haciendo el volante se sigue haciendo pero falta pincho falta pincho voy a decir que falta eso es amar pero que nunca se pierda que nunca se pierda si habríamos repartido si habríamos repartido volante viejo si habríamos pegado si habríamos pegado fiche de madrugada en un momento mirá teníamos una técnica con mi hermano con el pelado Seba querido la rosa el Seba trajo toda la técnica pero en un momento con mi hermano con mi hermano laburábamos en la misma oficina no me había metido Leonardo yo tenía 18 años cuando arranqué a laburar allá en lo de Ramón si allá este nada y hacíamos una movida que en su momento para ser efectivo sacábamos fotocopias en las hojas legal en la oficina taca 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 robando planes gastando tóner de la cara de buitre y habíamos generado una técnica que era más fácil ir con una cascola entonces que hacíamos pero eran en A4 en oficio nos levantábamos tipo a las 6 y media de la mañana y salíamos que él vía por la universidad todo y laburábamos en la ciudad vieja todo pegando y llegábamos desayunábamos y nos habíamos laburado 8 y media porque que pasa pegabas antes te los tapaban pero sabes lo que era claro porque lo peor era pegar todo y mirar para atrás y miras el portugués al portugués arriba era tuyo el de portugués y el del otro el de ¿cómo se llama? el de la el de portugués un día lo voy a conocer pero ¿cuánto hace que está pegando la oficina? no sé 15 años fácil no conozco a nadie que hable portugués solo yo porque no conozco a nadie que hable portugués muchos años muchos años ya ahora la oficina ha dejado de estar también un poco a menos que sea un show grande a las bandas en sí tampoco les conviene tanto hacerlo porque es un costo es costoso y por ahí no te da la difusión justamente ahora con la comunicación que hay depende capaz que no podés gastar dos palos y medio en afiche para arrancar decís una voz hay alguna contrabanda que todavía saca afiches y yo creo que generan gran impacto quizás no genera no genera una diferencia de multitudes o algo a la hora del show pero creo que visualmente es costoso es costoso y sacrificado también porque ya uno lo hace uno lo hace uno lo hace uno porque los costos son muy caros porque ya los afiches imprimirlo vos tenés que imprimir el afiche tiene un costo ahí de más o menos 5 pesos mínimo por afiche y a eso es mal de pegarlo bueno saludo del Dani se te conocí con 17 y ya tenés 34 Gaby te mató al Dani lo conocí lo conocí con el Ale de BJ en la puerta de los baños de Amarcor me decía pendejo vení pendejo no me olvido más a toda la vida a toda la vida un capo nos seguimos viendo y abrazando como la primera vez Música Jugar este juego sin lastimar te has vivido te has vivido te has vivido te transformes en lo que no quieres te has podido no perdido tampoco te perdes mírame a los ojos no estoy jugando mírame a los ojos me estás matando mírame a los ojos yo estoy hablando mírame a los ojos te has matado yo te mataré y te harás te mataré te mataré este lo lees vos oye Marce este mensaje por favor dejen de hablar de mí saludos a tres grandes amigos del metal y de la vida el señor Cristian Ler Cristian ¿cómo nos vamos a es imposible imposible estás desde antes de los tiempos del metal viejo es la mirta pero del metal claro Cristian de las primeras veces que fui a un ensayo y todo ya estabas ahí ¿qué querés que haga? y creo que el fin de semana estábamos juntos de nuevo no te dé más vida no te dé más vida dejala por eso que querido es el creador que querés creador Gabi vos habías elegido Testamen también si Testamen fue la banda que me hizo entrar en la movida trayera que yo tanto bueno de Testamen no te puedo explicar nada ya lo hemos hablado varias veces muchas veces este nada fue de las primeras bandas que le pude robar a mi hermano mi hermano tenía el Source of Black me acuerdo del disco el CD en casa este y nada fue lo primero que me empecé a partir la cabeza y fue lo primero que me abrió todo el mundo a eso después bueno Anilator todo ese tipo de bandas todo ese tipo de bandas que me han gustado pila y bueno me parecía que Testamen también tenía que estar acá sonando con un DNR la cara de perro claro a que el Trash marca estaba como excitadísima pero mismo te quiero ver ya van a ver y mismo a Zach White cuando fui Zach White también ustedes ya saben como lo que es que ahí te dijo Gabi dejame a mi Gabi ¿no? es un guitarrista y eso es lo que demuestran las cosas de los grandes son metaleros que piensan como metaleros y cuando ven que los demás son metaleros dicen que vamos a intercambiar información nomás eso fue lindo eso fue lindo verlo y vivirlo todos terminamos muy felices ese día me acuerdo ese domingo la camioneta nos dejó ahí medio cerca a todos nosotros vivimos relativamente cerca y nos abrazamos vos ibas con Victoria yo iba con Luciana y nos sabíamos un beso vos qué domingo era como estábamos domingo mañana pero estábamos enloquecidos y ahora cómo seguiría adelante bueno creo que dentro de todo justo vos te conocemos desde desde que estamos acá más o menos en la misma historia vos venís desde antes en mi caso pero nos hemos dado unos cuantos gustitos unos cuantos para estar en este rincón tan lejos del metal y de la movida mundial tan olvidado a veces pero complicado desde aquel show que nos hemos pasado por arriba de Brasil Argentina todo el tiempo nos hemos dado unos cuantos gustitos ah qué bonito en el caso que tocamos con Halloween esa fecha de Halloween fue increíble me acuerdo cuando escuché el primer disco de Estratobario dije pum papá no necesito más nada me duró una semana dije basta Estratobario ya está pero sigo siendo fan pero nada a poder tocar con ellos y eso nos hemos dado unos cuantos gustitos unos cuantos unas buenas paladas de heavy metal acá tiraste arriba de Montevideo por suerte que hacía falta en todas las bandas los que estuvimos en ACEP lo vivimos la piel se nos hizo a todos porque todos nos sentimos metaleros y esas son sensaciones que vos hiciste que pasaran y cantidad de show yo me acuerdo del primer show que trajiste a Hammerfall que fue un show en el que pasando la raya supongo que no debe haber sido muy bueno por las épocas ningún show era bueno en esas épocas yo en ese show recuperé mi camperna que me habían robado hacía 6 meses antes así que imaginate bueno algo bueno dejó el toque entonces imaginate tengo recuerdos de todo y así hasta pero pará hubo uno antes diciembre del 99 no, Rata fue después ese día a mi me vomité todo creo que vi 3 temas desastre desastre arriba estabas tomando tragos con prendidos en fuego casi tomando tragos que prenden fuego mano le digo diciembre del 99 en la factoría uuuh muy bueno Chopper Errumbre Satrapa no ese es Hammerfall ese fue Oswari Zendanegra Satrapa uuuh un show de verdad Chopper Errumbre y Lorien gran 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 es más iba a venir Steel Lord que al final no pudo venir entonces se sumó Lorien ahí va me acuerdo Steel Lord llegó pero llegó al final del show creo cuando ya estaban no no eso fue el Hammerfall también llegó tarde no pudo venir al primero y al segundo llegó tarde exacto por eso tocó Lorien esa fecha me acuerdo ese show que estaba todo el mundo mirá si buscas en internet en Youtube hay alguna cosa ahí de casi todas las bandas porque lo he visto que a nosotros nos faltó el cantante que era la primera vez que todas las bandas tocaban juntas nos falló el cantante y tuvo que cantar Seba tuvo que cantar Seba el canario tuvo que cantar de eso no me acordaba de eso no me acordaba gran show nada bueno también también la factoría me acuerdo cuando en su momento que Rumbra organizó con Orcas estaba hablando con Pablo digo vamos a llamarlo ni los conocíamos ni nada nos recibieron nos dejaron tocar tocamos con Radices Muertas y creo que fue el último toque en la factoría o sea hasta el gustito ese de tocar en la factoría que es un lugar un lugar emblemático era el cemento de acá por decirlo de alguna manera todo el mundo quería tocar todo el mundo quería tocar porque era el sumo creo que vamos hoy lo vemos y queda chiquito y decimos mirá por lo que nos moríamos pero en su momento no que estaban mil personas ahí los domingos de chopper ahí vos te acordás los domingos de chopper ahí quedábamos locos yo iba me acostaba las 4 de la mañana me levantaba las 8 para ir a laburar iba pero totalmente sangre joven papá podías hacerlo iba totalmente emborracho boludo porque porque me acostaba las 4 de la mañana de tomar unos vodka ahí era increíble ahí que conocí el Blacky que conocí gente ahí de acero de verdad que siguen siendo grandes amigos de acero si si grandes momentos de meta si tuvieran que decir una banda nacional que ustedes la ponen como en el primer lugar prepar no mentira humildad eso se llama humildad Inner Sanctum para mi Inner Sanctum es 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 la mejor banda nacional que ha existido porque es una de las bandas super originales y y y con una grandeza tremenda y muy muy poca valorada acá porque la gente ni se acuerda de Inner Sanctum yo pongo Inner Sanctum y en 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 el son muchas las bandas muchas de bandas por guerreros porque a veces no hacían canciones o discos que te marcaran que en el caso de Inner Sanctum con con Frozen Soul es un disco que a mi me marcó después por guerreros tengo muchas desde los cerrumbre a a a a en el el fabi el fabi furtado y y y un montón de amigos que son guerreros más que nada por lo guerreros que han sido por la constancia por la constancia todos los amigos guerreros que nunca nunca pensaron a lo grande ni a los chicos solo laburaron e hicieron las cosas para que la gente bueno Ray Toro va a tocar a México ahora en un festival imponente es muy bueno es excelente ahora Marce bueno yo en el caso con Enzo somos re amigos pasó por casa dos minutos y me tiró lo de Marce y veníamos hablando y me venía contando y lo bien que se movió este año acá venía viene de tocar con plan 4 en Vorterix o sea se movieron re bien ahora tocaron dos semanas pero siempre voy a elegir también a la movida underground esa movida underground del metal más esteremo ahí donde están las bandas más true en ese sentido porque son a veces las que menos menos gente recibe no ven un sope los boliches no le abren porque no mueven gente pero son bandas tan guerreros del metal hay mucha banda hay una movida muy grande de bandas de metal Black, Trash, Death lo que quiera muy buena de los Cryptogram un montón de bandas que están laburando y son realmente buenas 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 y son extremas el metal hoy en día la única salida que tiene para mí es el metal extremo lo bueno es que se siguen renovando las bandas siguen renovándose eso es lo bueno por otro lado puede ser que algunas bandas no duran tanto capaz que están dos, tres años la eterna infección de las bandas en Uruguay o que sacan un disco y se separan ah que es difícil pero hay bandas con corazón hay bandas que siguen que tienen corazón hay bandas que van y vienen yo tengo a mi amigo querido el Ryan Briancito Trash el Coloputrefa que él le mete corazón y siempre está remando con los músicos y eso y es muy difícil en Uruguay es muy difícil porque la gente tiene familia los laburos esto se les complica pero yo me quedo con Alba Caspolito primero porque nada por la época yo no los viví tantos a ellos pero lo que me representó saber que había una banda del estilo que uno más o menos es lo que quería representar y después sí tuve la oportunidad de compartir bueno con ellos con todos tanto con Charlie como con el Lame tocamos La Hora del Ataque tocamos Lago del Fuego la fiesta pasada hicimos Lago del Fuego de Huerta el año pasado el año pasado tengo como un relacionamiento con ellos y ellos dejaron limpio ustedes tocaron con Alba Caspolito tocamos con Alba Caspolito en marzo de 2013 2015 2015 fue cuando ellos cumplían los 30 años la fecha es toda clarita papá una maquinita todavía funciona no sos contador no capaz este nada así que está con ellos es la banda que nada creo que revolucionó zarpado su momento acá salado así que me quedo con ellos últimos mensajes ya es la medianoche bolola ahora que mierda increíble saludos a los amigos Soria supe regalarle un cassette de Cañiga del Corps a marzo hace como 20 años dice Fabián Toto González y Messi por tu culpa felicidades Fabi por tu culpa Fabi por tu culpa se lo robaste a alguien que iba contigo al liceo se lo robaste a tu amigo se lo robó al hermano mayor algo de eso nos cagaste la vida Fabi me cagaste la vida ahí empezó todo todavía te di laburo ahí empezó todo de bleeding papá salud muchachos fui a Rocks a principio de este mes y me encantó me confirman que toca acá 47 el 17 de agosto pregunta Alexis de la Teja es confirmado confirmado muy bien y va a ser un show a quemar ropa cómo está para la publicidad ah no recién me cayó ahora recién me cayó ah Gaby estás lento escuchate esta estábamos cenando en la casa estás lento Gaby ¿qué pasa? para que me invitas si saben como me puedo estábamos cenando en la casa de este ahora y viene Lui y le dice vos se viene un fin de semana zarpado tocas la voz en el sábado está el after de la fiesta tuya al lado oscuro ah y after mañana toca la banda y after ya les aviso a todos el viernes abrimos a la una una y media de la mañana en Rocks porque nos vamos de jodita nos vamos a tomar todas las media horas que no nos tomamos en este año y le dice tenés que hacer uno de tus mensajes loco Ligo vos tenés que hacer como un novio para mi mujer que la contratan de la radio para hacer una columna de True Metal es genial pocho abrí los ojos abrí ese fanzine la columna de Marce viejo una cantidad enorme de mensajes que han llegado a ustedes los vi en el tartamudo en uno de esos toques con la gente alrededor son los que más me gustan siempre tratamos de encontrar lugares diferentes el tartamudo en su momento también era como que lo abrimos un poco para ver al metal que no había claro esos lugares como el solitario Juan ¿por qué las van a en el solitario Juan? un lugar hermoso donde los locos te atienden bien y lo llenas al toque un lugar caliente es como el Ross ahora 50 personas lo ponés con tus amigos y ya pidas diferente la vibra y la energía para tu hogar la pota es esta no me tema a nadie siempre buscamos lugares más chicos para que con dos se llene bueno pero si está lleno o no está lleno eso es lo importante toca más loca al lleno claro abrazo a Gabino y Marce del monstruo me hacen volver el tiempo atrás me hacen volver el tiempo atrás cuánto tiempo que tenemos y el orgullo de ser parte de esta gran familia abrazo a mis hermanos abrazo grande mirá las chiquilinas natalita ahí querida hola puedo estar los hermanos cabaleras los hermanos solo de nosotras las hermanas camejo las hermanas del infierno un abrazo para ellas saludos a Marce y Gaby de Claudio y Julio acá compartiendo un minuto y escuchándolos Claudita querida y Julito de Barbarie un grande tengo la garrafa en casa chiquilina cabe destacar la mesa del pool que arde cada fin de semana grande mano a mano mano a mano cuando quiera yo tengo pareja con el Dani el pool ahí el DC sabe de cantina hay boliche hay boliche hay boliche se viene en breve Julito en breve le damos que bueno un abrazo para Julio un montón de mensajes que han caído esta noche ya hasta pasar la medianoche muchachos muchísimas gracias gracias a vos Jorge un placer voló la hora estamos ahí el viernes y la verdad te digo uno está acá tomándose una birra ahí cuando ya va destapando la segunda está a decir que esto nunca se termine chiquines pero nada llega como ya lo dijo hace sus ojitos hace ya lo dijo hace fue que lo dijo hace lo dijo bueno nada que lo vamos a trañar todo esto y es un placer estar acá es un placer estar acá y disfrutando y hablando de metal la verdad un placer estrenar este ciclo de entrevistas finales con ustedes por los años hemos laburado mil cosas hemos hecho mil cosas de todo ha corrido agua abajo nos hemos conocido durante todas las épocas nada una masa papá vamos arriba gracias por darnos cuenta y acordate de nosotros un placer tenerlos acá a los dos juntos satanismo y saluda a todos los que escribieran y bueno nada nos vemos todo el viernes y la fiesta al lado oscuro no se da mucho que acá hayan hermanos donde sigan el metal tantos años sean consecuentes y sigan la movida ah que no podemos parar pero no es algo muy no no es común me acuerdo los hermanos de él pasa que los hermanos a veces se van casando manteniendo familia y todo nosotros que la vamos llevando bien de bien por ahora estamos yo estoy casado totalmente pero nada por suerte mi hermosa compañera de la vida disfruta mucho es fundamental de heavy metal y la cerveza alada nada eso es lo importante muchachos muchísimas gracias por estar acá un placer un placer tenerlos a ustedes nos vemos el viernes nos vemos el viernes en la fiesta en la de 100 BJ satanismo mierdas final de esta entrevista en este primer programa especial en lo que serán los últimos programas del lado oscuro gracias a toda la cantidad de gente que se ha comunicado vía sms también vía whatsapp impresionante muchísimas gracias nos encontramos mañana miércoles 23 horas aquí en radio futura en el 91.1